Este día vamos a hablar acerca de cómo realizar un ayuno adecuado y un correcto cargue de pollo de engorde. Un tema muy sensible, donde podemos estar dejando de ganar demasiado dinero, podemos estar haciendo las cosas bien en el ciclo de nuestra granja, pero si no hacemos un ayuno y un cargue adecuado del pollo o cosecha del pollo, pues no vamos a obtener los mejores rendimientos y resultados. Antes de iniciar, me gustaría hacer algunas consideraciones generales. Nuestro ciclo, nuestra actividad, está compuesta por diferentes partes o diferentes procesos que son como eslabones que se unen en una cadena. Entonces, para obtener unos buenos resultados, pues debemos partir de recibir un pollito de un día de óptima calidad. Ese es el objetivo principal que tenemos en Tronavícola. Ofrecerle a ustedes un pollito que sea vivaz, que sea capaz de sobrevivir, que sea capaz de manifestar todo el potencial genético que tiene, que llegue pues adecuadamente a sus granjas, debemos trabajar en equipo, porque el pollito cuando llega a sus galpones debe contar con un alistamiento oportuno, un lado de una desinfección, un recibimiento adecuado con una temperatura pues óptima de alrededor de 32 grados, centígrados, una proporción de equipo también adecuada que le permita que no haya demasiada competencia para buscar el agua y el alimento para que tenga un buen arranque. Después de esas primeras semanas ya entramos a la parte del ciclo de engorde, que también es otro eslabón de esa cadena. Y al final, el último eslabón sería la parte del ayuno, carga y sacrificio. Entonces recordemos que una cadena va a tener la fuerza del eslabón más débil. Entonces cualquier eslabón de esa cadena que no esté en óptimas condiciones pues va a generar una ruptura y va a hacer que el resultado final no sea el que más dinero nos deje, que a la final es lo que estamos buscando, obtener un ingreso considerable por la actividad que estamos desarrollando. Por favor verifiquemos que estén los micrófonos cerrados. Oleida, Sandra, me colaboran cerrando el micrófono. Michael Pérez también, Jorge Luis también, James, igualmente, gracias. Vamos a hablar algo de la calidad del pollo gordo. Entonces como veníamos diciendo, digamos que tenemos unos procesos generalmente controlados a nivel de granja y también a su vez a nivel del sacrificio del pollo. Pero cuando ya empezamos el tema del cargue del pollo y el transporte del pollo hasta el matadero, pues digamos que eso es una zona donde no hay el control suficiente, donde pueden pasar muchos inconvenientes, podemos estar haciendo las cosas no de la mejor manera y eso nos va a afectar el resultado. Durante todo ese proceso, desde la granja hasta el matadero, debemos conocer que hay unos riesgos mecánicos y biológicos. Los mecánicos puede ser el mismo atrape del pollo. Al hacerlo de una manera inadecuada, vamos a lastimar el pollo, vamos a ocasionar más pérdidas, más piezas que nos van a decomisar o más piezas que a pesar de que no se decomisen, van a tener un valor inferior al que podrían tener si estuvieran en óptimas condiciones. Y también unos riesgos biológicos, que ya tiene que ver con la parte de sanidad del pollo. Estamos expuestos a virus, a bacterias que también pueden afectar el resultado de nuestro proceso. Entonces aquí quiero hacer énfasis, sobre todo en esta parte, en este espacio entre la granja y el matadero, que debemos también tener controlado. También cuando hablamos de calidad del pollo, o en general cuando hablamos de que queremos estandarizar procesos, queremos obtener los mejores resultados, hay un ciclo básico de actividades que tenemos que desarrollar, que es el ciclo que se conoce como PHBA. Planear, se planifican las labores, después se ejecutan de acuerdo a lo planificado, que sería hacer. Verificar, que es constatar que estemos haciendo las labores de acuerdo a lo planificado o lo más cercano posible a lo que se había estimado y evaluar esos resultados. La verificación también se hace revisando los resultados obtenidos para finalmente tomar acciones de acuerdo a los resultados a los que llegamos. y así tenemos que estar evaluando permanentemente para poder estandarizar procesos y llegar a tener también unos resultados positivos y que sean estables. Entonces recordemos, ya lo dijimos, creo en otra capacitación, que es muy importante registrar la información y analizarla. De esa manera podemos controlar lo que estamos logrando y nuestros procesos, porque de lo contrario, si no estamos controlando, no vamos a mejorarlos. Entonces, siempre tenemos que tener presente que a pesar de que hay diferentes departamentos en una empresa, diferentes secciones, al final, lo que nos da estabilidad y lo que le permite a la empresa ser rentable son los resultados, los resultados ya finales. De nada nos sirve que una sola sección se beneficie de unos resultados, pero en las siguientes labores que van entrelazadas, pues no tengamos resultados esperados. Sigo acá hablando, pues, de ya la parte de manejo durante el ciclo, cargue y descargue. Como dato interesante tenemos que el 90% de los decomisos parciales, de acuerdo a un estudio que se hizo en el país de Brasil, corresponden a daños físicos, daños físicos que están relacionados con la cosecha o cargue del pollo, con el proceso de enguacalado, con el proceso de transporte. Y solamente un 10% de esos decomisos parciales son sanitarios. Entonces podemos tener un lote muy sano de pollo, pero si no hacemos el cargue apropiadamente, la enguacalada y el transporte, pues realmente nos puede afectar muy negativamente. Y obviamente esas piezas que no están en óptimas condiciones, van a ser piezas que tienen un precio menor. Voy a hacer una pausa para verificar cómo está el tema de audio. ¿Alexander, me están escuchando? Perfecto, Carlos. Estamos escuchando bien. Bueno, bueno, listo. Entonces, dentro de esa pérdida de calidad que puede tener el pollo, encontramos lo que son, por ejemplo, los pollos rayados, que es esta foto de acá, que pueden ser ocasionados por altas densidades o también por un manejo inadecuado durante el cargue del pollo. O también pollos con traumas, por ejemplo, la foto de la derecha, que también incluso se ve parte del ala afectada con hematomas. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Ya vamos a empezar a hablar del ayuno específicamente. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para un ayuno adecuado? Se debe planificar, como dice el título, planificación. Se debe planear. Entonces, hay que notificar a la granja de la fecha y hora estimada para el retiro del lote. ¿De qué depende generalmente esta fecha? Depende de un peso objetivo que, dependiendo de las empresas, varía. Pero realmente el mercado, el nicho de mercado que tenga cada empresa es el que define el peso que yo voy a estar buscando para mi pollo. Entonces, también hay que tener en cuenta la ubicación de la granja respecto a la distancia que pueda tener al matadero. ¿Por qué? Porque esas horas de transporte también entran dentro del tiempo de ayuno del pollo. Asimismo, las rutas que hay de comunicación entre la granja y el sitio donde voy a sacrificar el pollo. ¿Por qué voy a tener muy claras las rutas? Porque en cualquier momento puede haber un cierre de una vía por diferentes situaciones y debo ya tener claro qué alternativas tengo de camino para llegar a ese destino que es la planta de sacrificio. La hora de inicio y finalización del cargue, también hay que tenerla muy presente. Prestablecer una hora de salida planificada y la real, esto es muy importante. De acuerdo a los tiempos de carga estimados y de acuerdo a la cantidad de gente que tenga para esa labor y al pollo que voy a cargar, debo hacer un presupuesto de a qué horas espero salir. Porque el tiempo de carga del pollo también entra a sumar, como lo veremos más adelante, en ese tiempo de ayuno que le voy a dar. Y pues efectivamente debo monitorear la hora real de salida de la planificada para ver qué desviación tengo y para ir ajustando esos tiempos de ayuno para prolongarlos un poco más o para acortarlos. También debe haber un responsable del seguimiento y del monitoreo, debe haber un líder. Porque muchas veces, como hablábamos antes, hay una persona que, el supervisor de la granja, por ejemplo, de pollo, que está pendiente desde el recibimiento hasta ya cuando va a entregar el pollo, cuando lo va a enviar a la planta de sacrificio, pero posible. Y también va a haber seguramente en la planta de sacrificio una persona responsable del proceso que va a estar verificando que las condiciones sean adecuadas. Pero, a veces nos olvidamos de la cosecha del pollo. Entonces debe haber un responsable que haga los seguimientos, que verifique que las labores están haciendo de acuerdo a lo planificado y que en caso de ser requerido, pues muestre la directriz correcta para hacer el proceso. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de ese ayuno del pollo? Bueno, hay varios. Uno es vaciar el tracto gastrointestinal. De acuerdo al tiempo de ayuno que le demos, estamos buscando que a nivel de intestinos y aparato digestivo en general, no haya una cantidad considerable de alimento ni de materia fecal, debido a que esta nos va a generar una contaminación de las piezas del pollo y una pérdida de calidad de ese producto y un posible decomiso de estas. Otra es facilitar el proceso de faena. Es un proceso que es en cadena, es un proceso con los tiempos establecidos, con un rendimiento. Va también encadenado diferentes labores y si algo sale mal en alguna parte, pues va a retrasar todas las otras labores. Y obtener una excelente calidad de apoyo después del proceso, que lo venimos hablando, ¿no? Que no tengamos piezas que se decomisan porque se contaminan con contenido de alimento o materia fecal. Para establecer los tiempos de ayuno o para analizarlos, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, un pollo que esté sometido a oscuridad va a tener una menor velocidad de vaciado del tracto gastrointestinal. Asimismo, en una temperatura más baja, nos va a afectar, va a haber también un paso un poco más lento y el consumo de agua es definitivo para que el tiempo vaciado de ese aparato gastrointestinal sea menor. O sea, el consumo de agua ayuda a que ese aparato digestivo quede más rápidamente limpio, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos claros en que el alimento hay que suspenderlo desde un comienzo, digamos, del ayuno, pero el agua solamente se debe retirar ya cuando vamos a hacer el cargue del pollo. No antes. No se quita simultáneamente con el alimento. Es un principio básico, pero posiblemente algunos estemos fallando en ese aspecto. Entonces, acá vemos una foto donde hay una persona en el galpón. ya ha subido la totalidad de los equipos de comederos, los tarros, y como van a empezar el cargue del pollo, pues empiezan a subir los beberos, lo que hablábamos, los beberos. El agua se deja a libre disposición del pollo hasta el momento del cargue. Lo que venimos hablando, para resumir, el tiempo de ayuno es la suma del tiempo que está el pollo en la granja sin consumir alimento, antes de su recolección, antes de su cargue, pues a los huacales, también hay que tener en cuenta el tiempo que demoremos recolectando ese pollo, hay que sumarle el tiempo de transporte, y también hay que adicionarle el tiempo de espera que pueda sufrir ese pollo en la central de sacrificio. Entonces, toda esa suma de todos esos tiempos, es la que nos da realmente el tiempo de ayuno que estamos, al que estamos sometiendo nuestro pollo de engordo. Solo quitar el acceso al agua en el momento de la recolección del pollo, ya explicamos por qué, además de que ayuda a vaciar ese aparato digestivo, también disminuye la pérdida o la merma de peso por deshidratación, el tiempo, de acuerdo a diferentes estudios y experiencias de campo, el tiempo óptimo de ayuno para el pollo de engordo está entre 8 y 11 horas, ese es el lapso ideal. En ese lapso de tiempo, vamos a encontrar unos intestinos vacíos, y esos intestinos vacíos van a tener la máxima resistencia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando damos demasiado ayuno, además de que va a haber una merma de peso mayor, también esos intestinos van a estar más débiles y se van a romper con más facilidad durante el proceso de faenado. Entonces vemos que de 12 a 16 horas hay una debilidad intestinal, la vesícula biliar también está más grande y está más propensa a reventarse, y en mayúsculas vemos que hay un mayor riesgo de contaminación. Y cuando damos 17 a 24 horas, pues las mermas de peso van a ser demasiado altas. Más adelante vamos a ver unos rangos de mermas de peso. Esta foto de la diapositiva corresponde a una planta de sacrificio donde en la granja pues no estaban teniendo el cuidado y por mostrar seguramente unos pesos en el momento de salida del pollo, unos pesos buenos, entre comillas, pues no lo estaban ayunando oportunamente y lo que observamos son unas mollejas llenas de alimento en donde pues en la planta les tocó que instalar una mesa de lavado de mollejas para retirarle toda esa cantidad de alimento que se perdió porque finalmente no se convirtió a carne y se está agotando y nos está entorpeciendo el proceso de faenada también. ¿Cómo podemos evaluar el ayuno? A nivel de la planta o el sitio de sacrificio debemos revisar cierta cantidad de pollos 20 a 30 por lote o por galpón dependiendo de las condiciones y un tiempo óptimo de 8 a 11 horas, a 12 horas vamos a encontrar buches vacíos, proventrículo vacío, molleja vacía en aproximadamente 30% de las aves con una poca cantidad de alimento y los intestinos planos y con una estructura resistente y algo de gas. Eso es lo que deberíamos encontrar en una muestra que nosotros analicemos del pollo ayunado, si tenemos las horas adecuadas. Cuando hay un ayuno insuficiente en menos de 7 o 8 horas vamos a encontrar la mayoría de buches llenos, proventrículo lleno también, no el 30% de mollejas llenas sino una gran cantidad de mollejas llenas y los intestinos no están vacíos sino que están redondeados y llenos de alimento. Y durante el proceso de visceración es mucho más fácil romper el alza duodenal y pues tener problemas de contaminación de la canal. Esta foto, a pesar de que no está muy nítida, nos muestra cómo debe estar el intestino cuando hay un ayuno adecuado. Debe estar aplanado, vacío, pero de buena consistencia. También podemos encontrar casos donde el tiempo de ayuno sea excesivamente largo. Entonces ahí vamos a encontrar un intestino con una mucosa afectada, con demasiada espuma y con desprendimiento de mucosa, que son este color naranja que se ve aquí en este intestino ya abierto. Entonces eso nos da a entender también que el tiempo de ayuno en este caso es excesivo. Lo que hablábamos, hay que revisar las carcasas, el abdomen que no esté demasiado redondo ya después de que se ha pelado y viscerado el pollo. 20 a 30 pollos por lote. Puede ser una muestra pues que nos dé un indicador de cómo estamos haciendo la labor. Y esto nuevamente es lo que tenemos que encontrar, que ya lo dijimos, buche, hidroventrículos vacíos, mollejas, hasta un 30% con alimento. Pueden tener algo de manchas de bilis. Y si encontramos presencia de plumas o cama en ese buche es porque nos está mostrando que tenemos un ayuno prolongado. Ya el pollo empieza a comer cama. Eso digamos en cuanto al ayuno del pollo. Ahora vamos a hablar acerca del cargue. Entonces igualmente como la labor de ayuno esta también debe ser planificada, debe ser evaluada. Entonces cómo se planifica. Con un aviso a las granjas de la hora pues a la que se va a hacer el cargue. La preparación del galpón que vamos a ver en qué consiste. En la medida de lo posible debemos separar el pollo que se va a cargar ayudándonos con unas cortinas. Puede ser haciendo pues como secciones más pequeñas para evitar amontonamientos, para evitar que el pollo se raye, para facilitar nuestra labor. Y no podemos poner en ayuno a una parte del lote que no se va a cargar ese día. Entonces tenemos que separar el pollo que efectivamente vamos a cargar o vamos a despachar a la planta de sacrificio. La recolección del pollo. Hay diferentes métodos. Vamos a verlos. Los equipos usados deben estar en buenas condiciones. Deben ser guacales sin rotos. Deben ser guacales con tapa. Para evitar que haya deterioro de las piezas del pollo. Y pues la metodología de cargue. Que puede ser, se puede hacer por medio de las patas, cuello o el cuerpo del pollo. En cuanto a la evaluación de la labor, pues se va a ver reflejado es en los hallazgos que tengamos a nivel de la planta de sacrificio en los decomisos por daños. Como vemos en las dos fotos, en la primera, en la de la izquierda hay un pollo con un ala, con hematomas. Y en la otra estamos viendo mulos también afectados por una inadecuada manipulación. Debe realizarla un personal capacitado. O sea, realmente tenemos la responsabilidad de explicarle a las personas, a nuestro equipo de trabajo, por qué es tan importante esa labor que están haciendo, qué deben hacerla con cuidado. Ojalá las personas que estén realizando la labor sea personal que trabaje de planta en las granjas, no personal que se contrate temporalmente. Porque eso va a significar que puede haber menor cuidado al realizar la labor. La técnica de atrape también es importante junto con la manipulación del ave. Y la cantidad de pollos que vamos a alojar por cada guacala. Bueno, entonces vamos a ver el primer tipo de cargue que vamos a ver. Es, digamos, el más usado. Es cuando las personas, los colaboradores, cogen el pollo de las patas. Generalmente cogen cuatro o cinco pollos dependiendo de la edad que tengan. Esta labor, a pesar de ser la... o este tipo de cargue, a pesar de ser el más común, es el menos amigable con el pollo y con el bolsillo también del productor. Por ejemplo, aquí hay muchas pérdidas de piezas. Hay alas quebradas, hay hematomas en muslo, en patas. Sobre todo si se hacen la más... la forma menos adecuada de hacerla es cuando cogemos cada pollo de una sola pata. Porque estamos sometiendo a ese miembro inferior a soportar todo el peso del animal en una sola porción, en una sola pieza. Algo menos crítico sería cogerlo de las dos patas para cargarlo, pero igual sigue siendo traumático para él. Además que esta forma de cargarlo, generalmente pues los guacales no se meten al galpón, sino que como vemos en la foto de la derecha, las personas tienen que desplazarse hasta donde está el pollo y irse caminando hasta... con el pollo sujetado, sufriendo, hasta el galpón. La otra forma de hacerlo es del cuello. ¿Por qué del cuello? Algunos dirán, no, pues del cuello el pollo sufre demasiado. Generalmente, hablándolo económicamente, es una pieza que no es de tanto valor como si lo es un muslo. Entonces, para hacerlo de esta manera, se hace presión en el cuello, tratando de realizar esa presión, esa sujeción, de la parte posterior del cuello, sin hacer demasiada presión o fuerza en la tráquea. Y también otra connotación que tiene es que, pues debemos hacerla con los guacales adentro, para que no tengamos, para que no traslademos demasiado tiempo el pollo colgado del cuello, sino que los guacales estén cerca y podamos depositarlos ahí. Se puede manipular hasta dos pollos por cada mano, como vemos en la foto de la derecha. Y finalmente vamos a hablar del cargue argentino, que es, digamos, de las mejores maneras que tenemos en nuestro medio, pues, de hacer esta labor, que generalmente se sigue haciendo muy manual. No tenemos máquinas como en otros países donde van cosechando el pollo automáticamente, sino que todavía, pues, lo hacemos de una manera manual. Entonces, en la primera foto vemos el camión, están bajando tres guacales, se bajan y se ingresan al galpón por estos rieles metálicos que están acá. Y ya dentro del galpón empiezan a organizarse unos tubos de PVC, que pueden ser de dos pulgadas, que van a servir como soporte o base para poder deslizar ese guacal a través de la pollinaza. Vamos a ampliar más el concepto. En la siguiente foto vemos ya lo que hablábamos. Hay una adecuación de las secciones, ¿sí? Se instalaron unas cortinas para separar el pollo. Observamos que los bebederos aún están al acceso de los pollos para que sigan tomando agua. Ya todos los comederos están fuera del alcance de los pollos. Y algo importante es que durante el cargue, si tenemos ventiladores, estos estén funcionando. Porque vamos a amontonar el pollo, vamos a desplazarlo. Y pues puede haber demasiado estrés calórico durante esa labor. Entonces por eso es importante que los ventiladores funcionen. Después de que ya ingresa la cuadrilla, deben empezar a distribuir el pollo más o menos en un 30 a 40% del área de la sección. ¿Sí? Y van dejando todo este espacio libre que vemos en la foto derecha. Van dejando este espacio libre. Ya cuando el pollo esté distribuido en más o menos 30 a 40% del área de la sección, empezamos a bajar los tubos. O empezamos a organizar los tubos. Miremos que acá hay tres tubos. Que son los que van a comunicar al camión. Por acá mismo se bajan los guacales. Y esos tres tubos se van a encontrar con otros formando una T. Para poder desplazar más adelante los guacales. Inicialmente vacíos y después con polvo. Aquí ya vemos que organizaron los tubos. Y que las personas están prácticamente corriendo. Llevando cuatro guacales vacíos cada uno. Y distribuyéndolos adelante de la zona donde quedó el pollo. Aquí ya estamos en uno de los extremos. Que tiene cortina verde. Y vemos que los guacales que han llegado hasta allá. Empiezan a ser manipulados. Y se empiezan a colocar como barrera. Parados. En frente del pollo. O sea, vamos a encerrar el pollo que está amontonado. O distribuido en el 30-40% del área. Usando los guacales vacíos. Esta es la misma foto pero desde el lado del pollo. Entonces, lo que decimos. Estamos encerrando el pollo con guacales vacíos. Siguen bajando guacales del camión. Y aquí empieza lo que es el cargue del pollo. Entonces, lo primero que van a hacer es hacer como una fila de guacales vacíos. En la misma área que está el pollo distribuido. Y lo van a empezar a llenar con los pollos que están ahí amontonados. Cuando esos guacales ya están llenos. Ah bueno, y esa misma fila va a servir para que desplacemos por encima los otros guacales que vamos a empezar a llenar. Acá los guacales inferiores ya están con pollo. Entonces, estos que están llenos sirven como les digo. De camino, por así decirlo. Para que más guacales vacíos se pongan encima. Y se continúe la labor. Estamos acá viendo la labor desde un extremo. También otras personas. Simultáneamente. Más o menos en la mitad de toda esa área de pollo que está distribuido. Van a empezar lo mismo que están haciendo sus compañeros en el extremo. Van a coger de estos guacales vacíos. Y van a acostarlos aquí. Van a hacer una división. Acá vemos que hay uno, dos, tres, cuatro guacales vacíos. Van por el quinto. Para hacer separaciones. Empezar a llenarlos con pollo. Y cuando ya estén llenos. Nuevamente. Continuar desplazando guacales vacíos por encima. Y seguir depositando el pollo ahí. Acá vemos en el otro extremo. En el extremo izquierdo. Como ya tenemos una buena cantidad de guacales llenos con el pollo. Y continúan haciendo las filas de guacales acá. Para irlos llenando. Y para seguir haciendo las columnas de guacales llenos. Acá vemos el ventilador funcionando. Lo que hemos hablado. Ya acá hay una hilera de tres guacales llenos. Y están haciendo la otra de guacales vacíos para llenar. Y apilar más guacales. E irlos llenando encima. Esta es una foto, pues, panorámica. De otra manera de hacerlo. Así como estos están, estos guacales de acá, de la periferia, están parados. También se pueden hacer las divisiones inicialmente con... Disponiendo los guacales de la misma manera. ¿Sí? Pero después habría que acostarlos. Entonces yo creo que es mejor. O me parece, según mi concepto, es mejor de una vez acostarlos. Para que no haya tanto problema de abrirles el espacio a los pollos que están ahí dispuestos. Eso es un detalle de cómo se realiza el cargue del que estamos hablando, el cargue argentino. Miren que realmente no se debe manipular el pollo ni de las alas ni de las patas. El pollo se manipula desde el cuerpo. Esta persona, por ejemplo, en ese cargue que está haciendo, está manipulando hasta dos pollos simultáneamente. Entonces los coge lateralmente y los lleva de acá donde están dispuestos al guacal. Por eso es que este tipo de carga es el que menos riesgos tiene para la calidad de todas las piezas de nuestro pollo. Y es el que menos va a tener rechazo. Mientras podemos manejar entre un 3 a 10% con otras técnicas, con esta vamos a tener mucha menor incidencia. Por lo tanto, vamos a tener mayor... La escuela ya lo hagan. ¿Sí? A ver. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Alexander. ¿Me están escuchando y viendo? Hola, Carlos. Sí, te estamos escuchando bien, pero las imágenes pasan demasiado lento. Entonces, a veces el discurso que está dando no va con la foto que estamos viendo porque cargan muy lento. ¿En qué imagen están en este momento? Apenas se está descargando la imagen donde explicabas la forma de que hay dos operarios cargando pollo con el metro argentino, que lo están cargando desde el cuerpo. Sí, ahí vamos. Muy bien. Sí, pero están descargando un momento entonces para que tengas en cuenta eso. Muy bueno. Listo. Sí, en esa foto vamos. En este momento vamos en la foto que dice detalle del cargue argentino. Por favor, las personas que tengan el micrófono abierto, cerrémoslo. James, les decía que estamos viendo en este momento el detalle del cargue argentino. Observamos en una foto dos personas que están manipulando el pollo desde su cuerpo. Entonces hay una de las personas, la de la derecha, que incluso podemos ver que está manipulando de a dos pollos en una sola acogida. Bueno, les repito, parece que tenemos algunos inconvenientes. Les repito, estamos en la foto del detalle del cargue argentino. Se observan dos personas cargando el pollo. La de la derecha está manipulando de a dos pollos simultáneamente, cogiéndolos desde su cuerpo. Por favor, las personas que tengan el micrófono abierto, cerrarlo. James. ¿Quién más? Michael Pérez. El doctor Moisés. Sandra Bautista. Cerremos los micrófonos, por favor, es que se mete un silencio. Bueno, les decía entonces que ese ya es el mejor método. Oigo ruido externo, por favor, si cierran los micrófonos. Alexander, por favor, cierra tu micrófono. Vamos, cerremos los micrófonos. Alexander, antes. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá ya observamos los guacales llenos. Tres apilados. Así van quedando. Acá continúan haciendo pues las columnas de guacales apilados para cargar. Esta foto, estamos en distribución de los tubos de manera espina de pescado. Por acá llegaron los guacales para hacer la barrera con ellos, como vimos. Aquí ya los guacales están cargados, en su mayoría, llenos de pollo. Entonces, movemos algunos tubos para comunicar esos guacales con este riel principal, digámoslo así. Por donde vamos a deslizarlos y ya vamos a regresar los guacales cargados al camión. Esto pues facilita mucho la labor. Es menos traumática para nuestros colaboradores y para el pollo también. La siguiente foto es un detalle pues ampliado de cómo se usan los tubos de PVC de 2 pulgadas para hacer el recorrido. Acá por ejemplo vemos los tubos que conducen al camión, son tres tubos. Y vemos cómo están, en la foto de la derecha vemos cómo están comunicados hacia los dos extremos del galpón. Y de los dos extremos del galpón llegan guacales cargados, de a tres guacales. Y en la foto de la izquierda estamos observando cómo esos tubos se unen unos con otros en una manera pues no recta sino como en zig zag. ¿Sí? Y por esos tubos vamos a desplazar los guacales con el pollo. En esta que dice facilidad en el desplazamiento, observamos la cara sonriente del colaborador. Él va tranquilo, va empujando sus guacales con los pollos. Y no solamente él va de una manera agradable sino también el pollo va pues sufriendo menos por el tipo de cargue al que estuvo expuesto. Esta es muy parecida a la anterior. Se observa el cruce entre los tubos que van a alimentar los que están acá formando ángulo recto hacia el carro. Aquí ya estamos subiendo los guacales cargados al camión por unos rieles metálicos que hay. Entonces las personas vienen digamos con impulso por acá por estos tubos. Siguen empujando los guacales y aquí ya llegan y se encarrilan por el centro de esto y suben los guacales al camión. Esta es una foto pues posterior. Ya los guacales llegan acá al camión donde hay una plataforma. Donde quedan dispuestos y de ahí la o las personas que estén en el camión van a acomodarlos. Entonces ese es el cargue argentino. Vamos a ver qué ventajas y qué consideraciones tiene. Las ventajas es que pues obviamente va a haber una menor cantidad de piezas afectadas. Menor cantidad de piezas que nos van a decomisar. Entonces vamos a tener más ingresos. Los pollos están más quietos. Hay menos riesgo de rasguños entre ellos. Puede haber mayor rapidez. Alguna cifra de referencia es que en 60 minutos dos personas en el camión y nueve cargando pueden enguacalar 2.500 pollos por hora. Esto depende de la edad del pollo, depende de la destreza de las personas, depende de la manera como hagan la labor. Pero a medida que ellos van aprendiendo y se van especializando, el rendimiento va a ser mucho mayor. Y hay un menor estrés para el pollo. Pero las consideraciones es que puede haber riesgo de que el pollo rasgue los brazos del personal. Para eso podemos usar mangas largas o algún tipo de prenda que nos proteja los brazos. Debe haber un entrenamiento y supervisión del personal que va a hacer esta labor. Y el camión debe estar adecuado. Vamos a ver rápidamente en qué consiste la adecuación del camión. Acá el camión llegó a la granja. Están sacando lo que es el riel metálico. Miren la siguiente foto. La persona ala y sale el riel. Ese es el riel que van a usar para bajar los guacales y para poderlo subir al camión. Esto es una foto en detalle de ese riel. Miremos que adicional tiene soldadas internamente unas especies de varillas lisas. Que son las que le van a servir también como de canal a los guacales para que puedan subir. Y no se vayan hacia los lados. Otra particularidad que tiene el camión es que tiene esta base. Esta base que es metálica. Que viene guardada, viene doblada en el camión cuando él está andando y cuando llega o cuando se va. Tiene estos soportes metálicos. Tiene estos soportes metálicos que van a descansar acá en esta otra base. Y pues acá ya el camión está cargado por ejemplo. Y entonces miren que ya el riel grande metálico que se usa para dirigidos guacales está ya también guardado dentro de ese camión. Él queda depositado ahí. Acá en la adecuación del camión acerca del soporte pues vemos que ese soporte metálico se dobla. Estas varillas que le estaban sirviendo de soporte también se doblan y se guardan. Y también va con un candado acá pues para evitar que ese soporte pues se desarme o se vea afectado pues en la movilización del camión. Acá es como queda ya el camión con todo guardado, el soporte doblado hacia adentro. Y también los rieles metidos en la parte interna del camión. Vamos a hablar un poquito acerca de las mermas. Las mermas se dan por el vaciado gastrointestinal, por deshidratación, por pérdida de electrolitos. Podría también deberse algo de pérdida de grasa o movilización pues grasa. Y la más grave de todas por pérdida muscular. Se dice que por cada hora adicional de ayuno podemos perder un .25% de peso. Esta tabla nos muestra como con un ayuno de 12 horas a una temperatura de 24, 29 grados y 34, obtenemos unas mermas diferentes. Obviamente la merma más baja va a ser con la temperatura más baja de todas, 3.16, y la más alta con la temperatura de 34 grados, que sería 5.67. Entonces ese es el efecto de la temperatura en las mermas. Acá hay otra tabla que nos muestra como va a haber una pérdida de porcentaje en peso en el eje Y, aquí, y a través de las horas de ayuno que tengamos. Entonces hablamos que el ayuno óptimo va entre 8 y 11 horas, estaría aquí. Con una temperatura verde, que sería de 10 grados centígrados, podemos tener un 2% de mermas. Comparativamente con una temperatura de 32 centígrados, a la misma 8 horas podemos tener un 3% de merma. Vuelve y juega el efecto de la temperatura en el pollo. A manera pues de inquietud, es importante revisar cómo participa el porcentaje del 100% de la mortalidad que yo tenga en la granja, en el transporte y en el matadero. En algunos estudios que se han hecho puede haber hasta un 51% de esa mortalidad durante el transporte. Entonces de ese 3%, por ejemplo, aquí vemos que alrededor del 1.5% se murió en el transporte, el 50%. Siempre debemos hacer un plan de acción, dependiendo de un diagnóstico, monitorar el tiempo total de ayuno por carga, buscar uno nuevo y estandarizarlo si los resultados no son los óptimos, identificar cuál es el mejor tiempo de acuerdo a los decomisos y a los hallazgos que hayan en la central de sacrificio y considerar si hacemos un carga nocturno o diurno, ya que la temperatura es uno de los factores que más influyen en las mermas. Eso es lo que quería compartirles hoy a ustedes. Antes de pasar a la sesión de preguntas, si las hay, quiero invitarlos nuevamente a que nos acompañen en estas actividades, los webinars, las capacitaciones online, se hacen cada tercer miércoles de cada mes. Hay temas de pollo, de ponedora también. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde tenemos unos videos muy interesantes para compartir con ustedes. En la página tenemos artículos también de interés general. No son artículos extremadamente científicos, son artículos que tienen aplicación en campo. Con todo esto queremos es que ustedes tengan mejores resultados y tengan unas granjas más productivas. ¡Gracias! ¡Gracias!